¿Qué tal muchachos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Izquierda del Dial, un canal dedicado a la colección de Vinibe Cassette y CD de la música que a mí me gusta. Espero que se encuentren bien, que estén teniendo una semana excelente. Hoy quise hacer un programa diferente, hoy vamos a grabar dentro del Museo del Disco, una discotienda que visito mucho porque me queda cerca de mi trabajo y de vez en cuando voy para allá a ver qué hay. Y quise hacer un vídeo dedicado a esos discos que te pican el ojo. ¿Qué significa los discos que te pican el ojo? Esos discos que tú los ves y él te ve, y entonces te dicen, no sé, después me lo llevo. Y así va, después me lo llevo, después me lo llevo. Y siempre están ahí, conoce la portada, siente que ya lo ha tenido, pero nunca lo ha tenido. No sé si han tenido esa conexión con los discos. Bueno, hoy vamos a ver varios discos que siempre están ahí y por X razón no me los llevo. ¿Me lo llevaré hoy? No lo sé, no creo. Pero debe estar más de un disco ahí que podamos ver, que te digan, mira, como los perritos, así tal cual. Mira, llévame. Un disco que tienen portadas muy cool, otros que por el nombre, que la banda no conoce. Antes, antes cuando tú no tenías acceso a la información, simplemente veía el nombre, te gustaba, veía la portada. Bueno, ahora es más fácil, pero siento que todavía están esos discos que te pueden gustar. Vamos a dar una vuelta, vamos a ver qué disco encontramos en este episodio, como decirlo así, especial. Como ya lo expliqué al principio, cuando tú hablas de tu tienda siempre ves discos que te llaman la atención por la portada, por el nombre, por X cosa. En mi caso siempre siempre me encuentro con algún disco que digo, después me lo llevo, después no lo llevo. Algunos los escucho por streaming para ver qué tal, otros como que sigo la regla de lo escucho cuando lo compro. Vamos a ver qué nos encontramos aquí en este este, en esta discotienda llamada Museo del Disco. Bueno, vamos a empezar por orden de abecedario. Primero, por los números, ABBA. Nunca me ha llamado la atención ABBA. 311. Este siempre me ha llamado la atención. Este es el 2013 Volver. Lo he escuchado y sí me gusta, pero es que es dos, dos, dos. Son dos, cuatro, dos discos. Cuatro lados. Y no sé, no me mata mucho. No está mal precio, está buen precio. Otro disco que siempre es el ACDC. No soy muy fan de ACDC, pero este disco siempre es como que me ha llamado la atención. Todavía me cuesta entrarle a ACDC. Este es el último. Voy a quitar varios ACDC. De aquí. Este está interesante. Aquí ya empezó la bajada de Nery Smith, con este disco más o menos. De los Hearty Monkey. Este me llama la atención. Este es el Humbug. Este ya lo tengo. Este siempre lo veo. Siempre, siempre. No está mal precio. Pero este es el Humbug. Siempre me ha interesado. Pero este es el Humbug. Siempre me ha interesado. Este siempre me ha llamado la atención. Este siempre me ha llamado la atención. que es El Camino. Siempre me está picando el ojo este disco. Este es el décimo aniversario. Este es el último disco que también me está picando el ojo. Porque Roy creo que me lo... Este es otro disco también. Que siempre... La portada siempre me ha llamado la atención. La portada siempre me ha llamado la atención. Este disco por este disco. Otro también ha sido el de New York. Este es del 94. Este se llama... Human Behaviour se llama. No sé cómo se llama este disco. No sé cómo se llama este disco. Me perdonan los fanáticos. Este también. Bueno, casi que aparezca mucho disco que yo. Que me llama la atención mucho. Pero estos dos. Hay otro también. El grande hit. Eso me llama la atención. A ver por acá. Una banda que siempre me ha llamado la atención es Camper Van Beethoven. Yo tengo un cassette de ellos. Que creo que es este. New Romanstein. Creo. Pero este siempre lo veo por ahí. De The Cars. Tengo ya varios ahí. The Charlatans. Es una banda que siempre me ha llamado la atención. Roy creo que ya se compró un disco de ellos. Y me dice que son muy buenos. Otra banda que me llama la atención también. Ship Trick. Gary Clark también. Me llama mucho la atención. Que he escuchado poquitas canciones de él. Pero no he escuchado como un disco completo de él. Para ver. Este. Me llama un pelo la atención también. Que es el Spany Model. Pero no mucho. Vamos a ver. Vamos a ver que hay de. Esto. Vamos a ver. Bien. Llegamos al área de Depeche Mode. Y. Hay un disco que. Siempre que. Este. Este. Fanáticos de Depeche Mode. Que tal es este disco. Este. Viene con. Como doble disco. Este es del 90. Aquí sale el personal. Jesus y. Sí. Aquí sale. Este también. Me llama mucho la atención. Me pica el ojo que es que lo veo. Este se llama. No. 0. Sí. 1-0-1. No sé. Pero siempre veo estas portadas. Y me llama mucho la atención. Para el rock clásico. Para los amigos que les gusta el rock clásico. Esta es la parte. Una banda que. La tengo súper pendiente también. Con The Money Man. Estoy súper pendiente de tenerlo. Eh. Yo tenía este disco cuando era niño. Este está bien. Costosito. Sí. Yo tenía este disco. Me trae recuerdos. Esta banda. Y este disco. Obviamente. Siempre me llama la atención. No está mal precio tampoco. Me gusta mucho. Este. Como es la portada. Y bueno. Rumos. Es muy famoso también. Muy bien. Dark Wars. Los tengo. Ah. Los tengo en CD. Pero. Mira esta cajota de. Guau. Esta es la parte de Peter Gabriel. Eh. Que otro disco por aquí. Que me llama la atención. Uy. Mira. Este. Siempre lo he querido. Siempre. Siempre. Siempre he querido este. Por recuerdo de mi niñez. Cuando quería ser rockero. Este. A ver. Que por aquí. Otro disco que siempre he querido. Es. Este. Siempre lo estoy viendo. Y me piqué el ojo. No. Pero nunca me lo llevo. Porque es muy caro. En donde sea es caro. Aquí está en 42. No me parece tan caro aquí. Y este también me gusta mucho. Está en 22. No está tan caro. Te diré. Este. Este es un discazo. De Michael Jackson. Capaz hoy me llevo un disco. No sé. Este siempre me llamaba la atención también. El de Joy Division. El de Joy Division. Siempre me llamaba la atención. Este. A ver. Los fanáticos de Kiss. Esta banda siempre la veo en las discotiendas. King Lizard and the. King Gizzard and the Lizard Wizard. Pero son unas cajotas. Y unas portadas que tiene este disco. Increíble man. Me llamaba el área de Lenny Kravitz. Está bueno. Corn. Vamos a ver cómo está este. El de Suspitchy. Para todos aquellos que hayan metalero. Este también me trae muy buenos recuerdos. Blind. Quiero traer. Dos discos. Este siempre lo he querido por el troquelado. El de Suspitchy. El de Suspitchy. El Led Zeppelin. El 40 aniversario. Si. Siempre me llamaba la atención. Led Zeppelin. Pero nunca le he caído. Nunca. Nunca. Es que yo con el rock clásico. No. Normal. Este lo tengo en cassette. Este lo tengo también. Me va a llamar la atención. Ya lo tengo ya. El kit of war. Seguir viendo por acá. Para ver. Están en alta dimension. No sabía. Que tenía a moverla. Está bueno. Este disco es bueno. Ustedes sabían que todos los que son de. Music and vinyl. Son buenos. Morrissey. Para ver que tienen de Morrissey. Viva Hate. Viva Hate. Este creo que es el último. Mr. Bungle. Hace poco. Vi un video de ellos. Del tema. Retrovértigo. De una versión que hizo. Una coleccionista. También de. De discos. Quiero que sale aquí. Retrovértigo. Bueno a ver. No. No sale. No sale. Mr. Bick. Como escuché yo Mr. Bick. En 1991. Solo por un tema. To be with you. Esto. Nada más. Escuche eso. Para ver. Que otro. Así. Que yo diga. Me pique el ojo. Bueno. Por culpa de. El gramófono. El gramófono. El gramófono. El gramófono. El gramófono. No está tan caro. Este es un. O sea. Esto es un. Un empaque de lujo. De lujo. O sea. Esto es. El gramófono. El gramófono. El gramófono. Que me lo mostró. Y yo me quedé loco. Tiene buena variedad. Aquí. Por jam. No sé por qué. Últimamente. Me ha gustado. Mucho. Por jam. Esto que es. El ampló. Lo quiero. Está bueno. El ampló. Otra banda que me llama mucho la atención. Tom Petty. Hay varios discos de Tom Petty que me llaman la atención. Que siempre lo veo. Y digo. Me va a llevar uno. No me va a llevar. Nunca me llevo nada. Pero. Creo que es. Tom Petty solo. Tom Petty Heartbreaker. Este. Siempre veo este. Y no. Y no. Y como se llama. Siempre. Bueno. Ya después. Eh. Otro disco que. El de Bob Marlin. Creo que todos deberíamos tener un disco de Bob Marlin. En la discoteca de uno. Yo me llevaría este. Entre acá. Siempre estoy viendo este. Por ahí. Siempre. Me está picando el ojo. El de WoW. Pero no es que todo por cultura. Este de WoW. El Dark Side. Que todos los metaleros le gustan. Que todos los rock clásicos le gusta el Dark Side. Que lleven por acá. Que es Chilli Pepper. Que estoy buscando. Que siempre lo veo. Y ahora no lo veo. El Mother's Milk. Ya no lo encuentro. Para mi amigo Roy Darpinian. Ahora cuando le gusta. Estas bandas. Yo me encuentro bastante con esto. A menos que tienes este. Va Roy. Una banda que me he encontrado bastante. Y que siempre estoy ahí viéndolo. Es esta señorita. Mi hija le encanta. Estoy muy pendiente de tener. Este también. Siempre me ha interesado. Llevarme un disco de Rush. ¿Cuál? No lo sé. Pero en la portada más famosa. Creo que es. Mentira. Hay un disco de Rush. Que a mí me gusta mucho. Que es del 96. No me acuerdo como se llama. Echo. Echo no sé qué cosa. Creo que se llama. Pero siempre me ha interesado. Este. Yo he visto la portada bastante. Pero si me interesa. Viéndome un disco de Rush. No he visto nada. Miren lo que está aquí. Compadre. Esto debe ser. Bueno. No está tan caro. Pero esto es. Vamos a estar. Tienen ese. Wow. Que discaso es el. Melón Cooley. Bueno. Esta edición. De. De Smith. Está. Pesada. Esta banda. Siempre. También me la conseguí. En los 90. Space Hawk. No sé que tocan. No sé que nada. Pero. Me llamó. Mucho la atención. También. Este disco. También. Soul Asylum. Creo que sale. Runaway Train. Y es de. Music Combiner. Que es bueno. Este. Soul Asylum. Creo que este es el primer disco. No me acuerdo. Para ver. Llegaron bastantes de. Pilots. Sigamos. Una banda. Siempre he querido este disco. Siempre me está picando el ojo. Y nunca me la llevo. Por. No sé por qué. Me trae muy buenos recuerdos. También. De 1998. Un amigo mío. Lo escuchaba. Y. Todas las canciones. Son buenas. De verdad. No soy muy fan del metal. Este es como. New metal. Pero. Me trae muy buenos recuerdos. También. Tool. Tool es una banda. También. Que yo. Escuchaba. Con mis amigos. Por mis amigos. Y. Ahí. Aenima. Creo que era. Este es. Lateralus. Aenima. Este es el primer disco. Este es el 96. Si. Este es el primer disco. Este es el primer disco. Este es bueno yo. Este disco es bueno. Y. Miren. La cajota. Esta que trae. Esto es. No amigo. Estos. Los de Tool. Se botan. Se botan con la. Con la broma. De YouTube. Bueno. Ya estoy empezando a tener varias cositas. Pero. Ya tengo varias cositas. A ver aquí. Esta de Wilco. Mira. Tienes aquí el. El disco es bueno. Este es súper bueno este disco. Súper súper bueno. Este disco. Súper súper bueno. En la parte de rap. Bueno. No hay mucho así que me mate. Debe haber algo ahí. Este. Pero. Siempre me gusta es Vistiboy. Siempre me llamaba la atención un poquito. Eh. Kenny West. Muchos amigos me han hablado bien de él. O mal. Pero les gusta. Eh. Es un disco. The information. He escuchado bastante. He escuchado el nombre bastante. Se ha escuchado el nombre bastante. Una banda que. Un artista que siempre ha querido el disco. Es este. también muy bonitos recuerdos me gusta mucho a mi hija le gusta demasiado otro disco que me pica el ojo y es este señor de weekend este disco es bueno yo sí lo escuché bastante lástima que sea un poquito caro pero tiene unos temazos de lo moderno así me gusta mucho de weekend a ver esta es la parte latina quitando los tres talon plot que no me interesa este plot cecilia tussam esta parte se la quiero dedicar a mi amigo charlie de la música que explota la parte de su ad estéreo hasta en los ramazos que tienen aquí mira para mi amigo roy que lo nombro bastante en este jarabe de palo tiene el disco amarillo este depende ahora voy a preguntarle a roy quiero comprarme un disco de jarabe de palo cuál me recomendaría mira este también lo he querido toda la vida los ilegales ilegales lo he querido siempre hoy de roy me vas a recomendar un disco de jarabe de palo siempre he querido uno de los fabulosos cadillac cuál no sé pero el que siempre he querido es calaveras y diablitos fabulosos calaveras perdón pero bueno no está pero está este no cuánto cuesta son caritos 53 dólares son difícil de traer pero nada más tienen esos me gustaría también unos de fitopies enanitos verdes siempre he querido este disco siempre es hoy el amor amarillo también me gusta vienen cuatro discos no me mata mucho tampoco el tenfónico tampoco me gusta mucho de Caifanes este cual sería el silencio Caifanes Caifanes volumen 2 no yo estoy equivocado el silencio creo que es este este es el silencio que parece que es el mejor disco de Caifanes por lo que me dicen si es el mejor disco de Caifanes porque están los dos temas que hay que ir y Caifanes en el nuevo volcán que ya aquí se fue un gentío aquí capaz me compro este este siempre capaz me lo llevo esta es la parte de soundtrack estoy buscando un soundtrack que vi en un canal de YouTube y estoy aquí buscar por buscar pero este me ha picado siempre el ojo siempre me ha picado el ojo Romeo Mosdai Rush este es el primero donde sale la canción de Eric Clapton mira Popeye del Record Sol de ahí yo la vi de Chamito ni me acuerdo de que se trata si se que es medio mala eso si me dijeron este si me gustaría este si me gustaría tan pelo caro pero si me gustaría Tron tronco de película Transformers Lara Croft una canción nueva entonces si me llama la atención esto si es un son trazazo huevón esto si es un son trazazo no sabía que estaba este aquí no lo sabía los Rooters alguna vez me explicaron de que era el Rooters pero se me olvidó de que es el que estaba otro que me llama la atención es este siempre me llama la atención clásico de no soy fan del heavy metal ni del metal pero bueno esto no para lo que les gusta ese estilo mira tiene una canción así que una canción completa de Iron Maiden ¿cuál es el mejor disco de Iron Maiden? ¿cuál será? ¿será este? ¿el Marvel of the Beast? no este no no sé que es verdad ¿y cuál es el que tiene la mejor portada? miran los comentarios ahí Halloween tiene bastante variedad aquí de metal Dream Theater aquí está tiene bastante variedad aquí de esta banda de mis amigos de metaleros siempre lo estaba escuchando siempre lo estaba escuchando sepultura sepultura sofly 7-2 lo había escuchado antes metálica miren ajá qué tal de metálica esta cajota ah bueno ah bueno de los discos este es no este es el que siempre me ha dado la atención es el LOAD pero pero el el reload también es bueno tenemos otras canciones buenas pero el reload siempre me gustó es la parte más comercial de metalica ¿no? y bueno pregunto también ¿cuál es el mejor disco de metalica? si yo me tuviese quiero entrar en el mundo de metalica ¿cuál me recomienden ustedes? ¿el Black Album? o este este me llama la atención ya la tengo en cassette y me sigue llamando me pica el ojo siempre es el never incest die in utero otro que me llama la atención es este que vale mira este precio 20 dólares este disco no vale pero está raro chico no 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 pero está muy raro y bueno esos fueron los discos que siempre están ahí picándome el ojo como diciéndome epa siempre veo otros también que me pican el ojo pero bueno esa era más o menos la idea de mostrarles este video de cuando vas a la disco tienda y ves esos discos que toda la vida has visto pero no te lo voy a poner aquí la zona si te gustó este video dale like suscríbete al canal también te quiero recordar que ya vamos pronto a hacer funcionar el canal de Twitch donde vamos a estar viendo videos de los discos que muestro en YouTube también no olvides escuchar el podcast que está en la caja de descripción de los discos que vimos hoy vamos a estar poniendo música de esos discos que están por ahí y sígueme en TikTok donde estamos haciendo unos live super cool y estamos poniendo discos, música así que bueno pasen por allá se les quiere un montón cuídense por ahí bye bye bye